Desde 1914 hasta hoy, perdimos más del 70% de los bosques nativos. Las tierras preservadas representan sólo el 10% de las 250.000 hectáreas de bosques nativos que se pierden por año. La zona más perjudicada es el norte del país. La mayor amenaza que tiene la yungas hoy es su transformación en tierra agrícola. Esa es obviamente una transformación para siempre. Donde ha habido selva hoy hay un cultivo de soja y eso va a persistir por mucho tiempo. Y a este ritmo, en probablemente menos de cinco años, se va a acabar. A diferencia de la tala, el desmonte elimina absolutamente toda la cobertura vegetal y destruye los suelos. La transformación del paisaje es total y su recuperación imposible. Greenpeace lleva más de 10 años monitoreando la zona y denunciando el estado de emergencia forestal en que se encuentra Argentina. A nivel nacional estamos trabajando ahora en un proyecto de ley que dicte por fin la emergencia forestal. Que por un periodo de tiempo no puedan realizarse ningún tipo de desmonte hasta que cada provincia haga un mapeo de sus bosques y una clasificación de los mismos. A partir de diferentes criterios ambientales y sociales se puede determinar cuáles bosques son de prioridad de conservación y cuáles bosques, por encontrarse degradados o separados, la masa boscosa, pueden ser sacrificados. Este ordenamiento va a permitir conjugar dos posiciones encontradas. El sector productivo que pretende deshacerse de los bosques y generar producción ganadera aguarícola. Y el sector conservacionista, que en esto incluiría a los campesinos e indígenas, que pretenden hacer otro tipo de uso del bosque. El potencial agrícola del país es algo que nos enorgullece a todos. Pero antes, debemos respetar a nuestra tierra. No podemos permitir que el precio sea la pérdida de bosques nativos y el cruel desalojo de comunidades aborígenes. Es necesario que el Estado lleve a cabo una estrategia nacional de protección y conservación de zonas boscosas, para evitar que estas tragedias se repitan.